Soy Alexa Moreno, tengo 27 años y practico la gimnasia artística. Yo inicié en la gimnasia a los tres años. Creo que es como una aventura en la vida siempre tratar algo nuevo. Y siempre quiero hacer las cosas mejor cada vez. Y soy muy competitiva, así que siempre busco estar como en el top. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos Juegos Olímpicos. Estar tan cerca de una medalla, pues yo estaba bastante contenta porque yo competí como quería competir. Lo dejé todo ahí y con eso me quedé. A mí me fascina estar en el aire porque sientes que vuelas por un pequeño segundo. Es fascinante, es emocionante. Me encanta. Elsa como personaje es fuerte, audaz, valiente y es resiliente. Y todo esto de la lucha con uno mismo, yo me presiono mucho a mí misma. De hacer cosas nuevas, de arriesgarme y probar y hacer locuras. Es algo que me identifico mucho con ella. Mi mayor rival siempre he sido yo misma porque todas las incertidumbres, todos esos como demonios internos que tenemos, es lo más complicado. Hay que sacar lo valiente, el coraje de adentro. La verdad es que para mi futuro yo solo deseo la felicidad. Espero poder siempre hacer cosas que me apasionen y me hagan querer crecer. Me han llegado como muchas niñas que me han dicho, gracias a ti tuve la fuerza para probar algo nuevo, para seguir adelante. Pues que todo mi trabajo al final deje algo positivo como en la sociedad, eso es muy satisfactorio para mí.